A lo largo de la historia, los campesinos han contribuido a la producción de alimentos, el crecimiento económico y el desarrollo del país. La Confederación Nacional Campesina, CNC, surge como una organización que defiende los derechos e intereses de los pequeños y medianos productores del campo para el desarrollo integral de la sociedad rural. Durante el Congreso Nacional Ordinario de la CNC del 2014, celebrado en Guadalajara, Jalisco, se modificaron sus estatutos, dando pie a la creación de la Fundación CNC, un órgano autónomo, con rostro social y humano, que atendiera aquellas necesidades de los grupos más vulnerables del sector rural, que hasta el momento, la Confederación Nacional Campesina no había podido arropar. Para identificar las necesidades más sentidas no atendidas del sector rural, se elaboró un diagnóstico, desarrollado por una empresa externa de reconocido prestigio, GEA, Grupo de Economistas y Asociados SC, cuya finalidad fue focalizar el planteamiento estratégico y la sustentabilidad financiera de la institución. Este agosto nace nuestra fundación como un espacio de trabajo, impulsado con una nueva perspectiva de carácter totalmente altruista. Nuestra misión es mejorar el bienestar de los campesinos de México, en específico, los grupos más vulnerables del sector rural. La visión es clara. Ser una organización civil referente en el país para atender las necesidades más sentidas de los campesinos. En la Fundación CNC, asumimos el reto y desafío de servir a las comunidades del sector rural en áreas enfocadas a salud, vivienda, deporte y capacitación, buscando soluciones y alternativas que permitan llevar a un mejor estado de bienestar a las mujeres y hombres del campo. Consciente de que la problemática social que prevalece en el ámbito rural no se puede atender por completo, la Fundación CNC encausa su intervención en aquellos programas de apoyo donde su impacto social sea lo más efectivo y eficiente. El objetivo es implantar proyectos de vivienda rural, salud visual y bucal, capacitación productiva y fomento al deporte que coadyuven al mayor bienestar de las familias campesinas. En el Congreso Nacional de la Confederación Nacional Campesina del año 2015, celebrado en el Estado de Durango, la Fundación CNC estuvo presente para lanzar su Programa de Entrega de Lentes Gratuitos, enfocado a la detección y solución de problemas de salud visual de los campesinos de México. Las caravanas de este programa estarán acercándose a las poblaciones rurales del país a través de cuatro unidades oftalmológicas móviles, un equipo de ocho especialistas altamente capacitados y una dotación suficiente de anteojos graduados que permitirán contribuir a resolver de manera inmediata y totalmente gratuita este padecimiento. La vivienda es otra de las necesidades sociales que más afectan a los campesinos del país. La Fundación CNC coordinará el Programa de Vivienda Rural, el cual contribuye para que cada vez sean más personas del campo mexicano, en condiciones de marginación y vulnerabilidad, las que dispongan de espacios de vivienda dignos y de calidad, como soporte de su patrimonio familiar y el desarrollo humano de sus integrantes. En el lugar tengo tres hijos y pues nada más tenía este cuarto y vivía allá. Allá pues la casita se nos cayó encima y de ahora que tengo la ayuda, pues ya a mis hijos no les cae el agua, no les pica un animal y pues también no pasan frío. Tres y yo, mi esposa, cinco de familia. Cuando llovía se metía al gabinete, entraba tierra a las camas y todo. Y ahora con lo que nos han ayudado estamos más, gracias a ellos estamos más bien. Pues nada más tenía un cuarto y allí hacíamos cuarto y cocina. Nos dieron este otro cuartito y este otro pues ya lo utilizamos como cuarto. Le doy gracias al Programa de Vivienda. En el año 2014, logramos ejecutar 4.032 acciones de vivienda rural en todo el país, dando un monto de 80.6 millones de pesos. En 2015, estamos ejecutando 3.500 acciones de vivienda rural por un monto de 70 millones de pesos. Este año iniciamos nuestros foros de capacitación productiva. En dichos encuentros, transferimos conocimientos y habilidades para mejorar la economía y productividad de los hombres y mujeres del campo, al mismo tiempo que inculcamos valores de igualdad de género para crear una sociedad incluyente donde se favorezca la inserción de la mujer en la economía familiar para elevar su calidad de vida. Para 2016, la Fundación CNC se ha fijado nuevos desafíos. Organizar los Juegos Nacionales Campesinos, espacio donde se fomentará entre los habitantes del campo una cultura deportiva que mejore su salud física y mental. Además, brindaremos mayor amplitud a nuestros programas de salud con la puesta en marcha del Programa Nacional de Salud Bucal. En Fundación CNC, desempeñamos un papel cada vez más preponderante en la recomposición del tejido social e integración de las familias del campo. Los retos son enormes, pero nuestra fortaleza proviene del talento de los socios. Gente con reconocido prestigio y solvencia moral que se desarrollan en diversos ámbitos laborales, todos con responsabilidad social y un alto compromiso, además de compartir los mismos valores. Convicción, generosidad y capacidad para afrontar las adversidades. Fundación CNC